Este no es el primer caso que se presenta a las afueras de la alcaldía, por lo tanto, manifiesta el funcionario que las autoridades deben hacer las investigaciones pertinentes. Bueno, aquí la fuerza pública tiene que hacer su labor de investigación frente al mismo porque esto puede ser una alerta, puede ser de que ellos están midiendo para posteriormente Dios permita que no vaya a suceder algo, hechos que tengamos que lamentar. Esto indica de una u otra manera que toda la comunidad estemos alerta en cualquier presencia de cualquier artefacto o objeto desconocido o vehículo desconocido que se presente para que estemos informando a las autoridades y tomen las acciones pertinentes frente al mismo para que no tengamos hechos que lamentar. La fuerza pública permanece constantemente en la zona, siendo esta una parte importante de la ciudad, pues ahí se toman gran parte de las decisiones para el avance del distrito.